Yo soy profesor de Ciencias Sociales, desde hace ya un buen tiempito he trabajado con personas de todas las edades, desde los 10 años hasta, he tenido estudiantes hasta de 70, 80 años, y sé que cuando alguien quiere aprender no importa la edad, no importa, he tenido personas muy, muy, muy inteligentes, muy brillantes, hace poquito estaba con un curso muy chévere, muy bonito, ¿listo? Entonces, pues, para adelante y felicitaciones a todos los que han tomado la decisión de, pues, terminar acá y seguir su bachillerato, porque eso es una decisión muy buena, muy chévere, muy importante para sus vidas, ¿listo? Sí, profe, muchas gracias. Listo, entonces, vamos a arrancar hoy con lo que se llama la revolución, o con lo que se llama ciclo 4. En ciclo 4, lo que ustedes van a ver es algo que se llama la época de las revoluciones, siglo XIX, es una época muy convulsionada, muy llena de violencia, muy llena de muchas cosas, ¿sí? Y hay especialmente tres revoluciones, ¿sí? La revolución francesa, la revolución industrial y las revoluciones de nosotros, los países americanos que nos independizamos en esa época también. Pero para empezar, para entender qué es lo que pasó, hay que empezar por definir una palabra muy importante, y esa palabra es revolución. Cuando ustedes escuchan la palabra revolución, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente? De pronto un cambio, profe. Un cambio, muy importante, excelente, un cambio, una revolución es un cambio, sí señora. ¿Qué más? ¿Están viendo la pantalla? Ahí aparece como... Una protesta. Una protesta. Entonces, como un alzamiento de las personas, como lo que está pasando ahorita con el parro camionero, ¿sí? Algo así, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué más se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra revolución? Buenas noches, profe. Cambio en la política. Cambio en la política, muy bien. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? Pues para mí, revolución puede ser una manifestación frente a un inconformismo, cuando no se está de acuerdo con algo, cuando no se quiere seguir con algo. Excelente. Listo. Esos son diferentes tipos de revoluciones. Muy bien. Vamos a arrancar entonces por lo importante. No sé si alguno de ustedes reconozca esto que tengo yo acá. Una cámara fotográfica de hace tiempos. Una cámara fotográfica de hace... Ni tanto tiempo. Ni tanto tiempo. Esas cámaras se utilizaban hace 20 años, que no es tanto tiempo realmente. Y todo el mundo utilizaba esas cámaras. Vea, rollito, camarita. Esta es de... ¿De cuántos eran los mejores rollos de esa época? De 36. De 36. Ese era, mejor dicho, el que llegaba a la fiesta con el año de 36. Era el señor de las fotos, ¿sí o no? Esto. ¿Qué es esto? Un cassette. ¿Hasta hace cuánto se utilizaban los cassettes? Hace unos 10 años. ¿Hace unos 10 años? Sí. ¿Hace unos 80? De hecho, yo creo que muchos de ustedes en la casa todavía tienen grabadoras con casseteras, ¿cierto? Sí, señor. O equipo con cassetera. Luego, ¿qué reemplazó a esos cassettes? ¿Se acuerdan? Los DVDs. Los CDs. Esta vaina. Los CDs. Los CDs. Oigan, ¿qué cosa tan bacana cuando a ustedes les pasó que esta vaina, que uno le ponía en el CD y el CD no podía adelantar la canción, ¿se acuerda? ¿Cómo le tocaba a uno adelantar la canción en un cassette? ¿Pare? Darle vueltitas. Con un lápiz cero. ¿Y pare? Una vez voy a dar vueltas. Y espiche el botoncito y pare, y si no, espiche el botoncito y pare, y si no, y si no le quedaba a usted. Y cuando usted estaba de malas, ¿qué le pasaba a la cinta del cassette? ¿Se enrollaba? Se enrollaba. Se enrollaba. ¿Y hasta qué cassette? Hasta ahí. Se reventaba la bichita, profe. Ya, ya no servía para nada esa vaina. Ya después de que se le enredaba a usted ese cassette, ya nos dijo, olvídese de su cancioncita porque ya no tiene nada. ¿Llegaron a llamar a una emisora para pedir una canción y grabarla en el cassette? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y le pasaba la canción? Sí, le pasaba la canción. Uno grábala y ruegue para que no saliera una propaganda y le quedaron bien grabada la canción, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Después de los CDs y los cassettes, ¿se acuerdan de esto? Una memoria. Una memoria. Una memoria. Una memoria USB. Oiga, pilas, estamos hablando de los cassettes. Hace 10 años todavía existían. Los CDs hace 5 años. ¿Hace cuánto las USBs? Todavía estaban de moda. Todavía existen. Todavía existen, ¿sí o no? Todavía. ¿Y hoy en día en qué viene todo eso? En esto, ¿sí o no? En los teléfonos, sí. Esta vaina hace de linterna, hace de cámara. Ustedes de pronto no alcanzaron a conocer esto. Esto es un disquete. Esto es lo que había antes de los CDs para los computadores. Así era que yo, yo cuando estaba en el colegio, metía todos los programas en un disquete. Ah, exactamente. Luego en las USBs. Y hoy en día, esto hace de computador, esto hace de USB, esto hace de MP3, esto hace de linterna, esto sirve para GPS, esto sirve para todo. Eso, ¿en cuánto tiempo ha pasado? De 20 años para acá. En los pasajes que a medida que ha pasado el tiempo, pues se han dado muchos cambios frente a la evolución de la sociedad, frente a la misma evolución de la tecnología. Y la misma ciencia, la misma tecnología es la que ha permitido que se traigan tantas cosas. Y se han venido reemplazando otras. Entonces, la comparación que tú hacías a lo largo de los cambios, pues es como lo que muchos de nosotros hemos vivido y hemos presentado. Pero es porque los cambios se están presentando a nivel global. Y nosotros como sujetos de derechos somos los que estamos expuestos a dejarnos convencer por toda esa parte de publicidad. Y terminamos comprando, creando y haciendo uso de eso mismo. Porque es lo que la vida nos está pidiendo. La vida cotidiana nos está llevando a usar lo que los medios nos están ofreciendo. Eso es un muy buen punto de vista. Pero yo iba por otro lado, pero ese punto de vista está muy bueno. Porque también tiene un punto de vista muy crítico de lo que nos está pidiendo la ciudad. Antes de los cassettes, vamos a devolvernos un poquito. Antes de los cassettes, ¿en qué escuchaba música la gente? En un radio. En una radiola. En un disco. ¿En dónde la escuchaba uno grabada? En unos discos. En una grabadora. Se me olvidó la palabra. Ahí se me olvidó la palabra. De acetato. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, de acetato. La humanidad en inventarse los discos de acetato. Por lo menos 20.000 años. Ojo, 20.000 años para inventarse un disco de acetato. Entre los discos de acetato y los cassettes pasaron más o menos unos 30 años. Entre los cassettes y los CDs pasaron más o menos unos 10 años. Entre los CDs y las USBs pasaron menos de 5 años. Y entre las USBs y las formas de guardar en la memoria o en internet las canciones fue prácticamente instantáneo. Esos cambios que yo creo que todos ustedes han presenciado. ¿Sí? Pasar del cassé a la USB, de los discos de acetato, del tocadiscos, a escuchar música en internet han sido cambios demasiado rápidos. Cambios tan rápidos, como nos dijo nuestra compañera, que nosotros ni siquiera hemos tenido tiempo de asimilarlos. O sea, cuando uno se da cuenta, ya cambió todo. ¿Sí? Cuando se da cuenta, muchos de ustedes me imagino que tienen hijos. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, pero bueno. Usted se da cuenta, menos de nada su chino le está pidiendo algo y dice, ¿y esa vaina qué es? ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso para qué sirve? Uno ya no entiende de qué es lo que está saliendo, ¿sí o no? Eso, esos cambios que se dan en la sociedad, en la tecnología, en las personas, de manera muy rápida. Ojo, muy rápido porque todos esos cambios se han dado muy rápido. 20 años no son nada. A uno le parece mucho tiempo, pero en términos de tecnología 20 años no son absolutamente nada. O sea, eso es lo que uno llama una revolución. ¿Listo? Entonces, una revolución es un conjunto de cambios que se dan de una manera muy rápida, pero que trae transformaciones. ¿Muy qué? ¿Qué creen? Muy revolucionadas. Muy importantes, que revolucionen, que cambian, eso es una revolución. Es decir, algo que se mueve muy rápido, las revoluciones se mueven muy rápido y cambian. Y existen revoluciones de dos tipos. Las revoluciones sociales, que es con las que vamos a arrancar hoy, y las revoluciones tecnológicas. ¿Listo? Las revoluciones sociales, que pueden ser sociales o políticas, y las tecnológicas. ¿Listo? Entonces, tomen apuntes de eso. Entonces, una revolución es una serie de cambios muy rápido. ¿Listo? Van tomando apuntes de eso. Para arrancar. Cuando quieren que avance, me van avisando. Y una vez dice, profe, avance. ¿Listo? Entonces, una revolución es una serie de cambios muy rápida. que tiene efectos muy importantes en la sociedad. Que tiene efectos muy importantes en la sociedad. Estos eran los grandes de los lectores de los cuentos de los personajes que aparecen en la película. Literalmente. Estos son los... Estos son los... Estos son los cuentos. ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? De la sociedad. Hay unos campañeritos que tienen el micrófono abierto. Desayunos la música. ¿Qué? ¿Listo? Un hombre está en el autobús cuando de repente sube la mujer más guapa que ha visto en su vida. El único problema es una mujer. Mi hombre le dice... Hermana, eres la mujer. Listo. Llegué con bala. Profe, el micrófono es de Hernán Quintero. No, no, no. Yo fui el que... Es que acabé de apagarlo. Pero no, yo no era la que tenía la... Los audios acá. Acá es un juiciosito encerradito para que no me hagan bulla. Ah, no. Mi clase es muy juiciosito por acá. Pero ya, ya, ya cerré los micrófonos. ¿Listo? Eh... Listo. Ahora... La revolución de la primera que vamos a hablar es la revolución francesa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la revolución francesa? ¿Ninguno? ¿Profe, cómo dijiste? Sí, profe. Revolución francesa. La revolución donde mataron a María Antonieta. Sí, señor. ¿Quién fue? ¿Don José? Don José, excelente. Sí, señor. La revolución donde mataron a María Antonieta. Listo. ¿Qué más saben de esa revolución? No escucho. Carlos Iván García Casallas. Carlos, no escucho. ¿Es un conflicto social y político, profe? Excelente. También fue un conflicto social y político. ¿Ya lo hayan visto ese tema o no lo hayan visto? Yo los veo avantajitos. No, señor. No. Están muy pilones. Pero el profe, el ciclo, cuando estaban en el ciclo 3, el profesor nos habló de eso también. ¿Se arrancó con revolución? Ah, bueno. Muy bien que ya los hubieran hecho la introducción. Para que lo tengan más o menos claro. Muy bien. Me parece eso muy chévere. Carlos Iván García. O sea, aparece acá un compañero que me dice que no escucha. No sé. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? Yo lo escucho perfectamente, profe. Y no, profe. Voy a decirle que salga. Don Carlos, que salga. Y que vuelva a ingresar. A ver. Responder. ¿Cómo lo responde acá? Don Carlos. Carlos, si quiere. Salga. Ingresa, ingresa. De nuevo. La revolución francesa fue un conflicto social y político. Muy bien. Fue un conflicto social y político que se dio en Francia. En el año de. Inició en el año 1789. ¿Listo? Muy importante. Inició en el año 1789. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué es que esta revolución es tan importante. Todo profesor de sociales le va a enseñar a usted la revolución francesa en algún momento. Siempre. ¿Por qué es tan importante? Porque todo el mundo habla de la revolución francesa. Hay muchas revoluciones en el mundo. Pero ¿por qué la francesa es tan importante? ¿Qué la hará diferente a todas las demás del mundo? ¿Alguien te da alguna idea? Pues yo creo. Yo creo, ¿no? No sé. Sí, claro. No está perfecto. Porque pues marcó como la división de una época en la que se vivió pues primero mucha violencia. Mucha violencia, mucha desorden social, pero acabó con el régimen económico político que se venía dando, ¿sí? Fue un cambio pues para la sociedad y para los países que participaron. Por eso pues fue como tan de tiempo porque fueron como 10 años y no estoy mal, ¿sí? Entonces yo creo que cambió la historia porque acabó con ese régimen que venía a nivel político, a nivel social y económico. Muy bien, muy bien. Y además porque desde ahí viene creación de otras cosas, ¿sí? Es lo que yo más o menos sé. Muy bien. Está muy bien orientada, señorita. Muy bien. Sus objetivos eran de mantener el antiguo régimen. De destruirlo. Voy para allá. El antiguo régimen era la forma en la que gobernaban los franceses. Era un sistema como de clases sociales donde habían tres clases sociales. Una clase social que se llamaba la nobleza, una clase social que se llamaba el clero y una clase social que se llamaba el tercer estado. Las dos primeras, la nobleza y el clero, vivían de lo lindo, ¿sí? No trabajaban, no pagaban impuestos, no les respondían nada a nadie. No lo dicho, vivían de lo lindo. Y además, lo más chévere de todo era que los mantenía el tercer estado. La gente del tercer estado los tenía que mantener y ellos no tenían ningún tipo de obligación. Y el tercer estado, pues, todo lo contrario. Les tocaba trabajar, les tocaba pagar impuestos, tenían todo tipo de obligaciones. Eran los que estaban llevados de todo el mundo. Y entonces, esta gente se mamó un día de esos y en el año de 1781 dijo ya no más y se rebelaron en contra del rey de Francia que se llamaba Luis XVI. Así se llamaba. Se escribe así como lo escribí, como lo escribí en romano y se lee Luis XVI. ¿Están viendo la pantalla en este momento lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, profe, perfectamente. Perfectamente. Pero hay una cosa muy importante. De la Revolución Francesa, que nosotros, por la que nosotros siempre hablamos de ella. Y es que antes de la Revolución Francesa, esta palabra que les voy a escribir acá, no existía en el lenguaje de nadie. Esto fue lo que hizo la Revolución Francesa, diferente de todas las demás. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que se habló de derechos humanos. Es decir, que le dijeron a la gente que usted, por ser una persona, tenía derechos. Porque antes de la Revolución Francesa no existían derechos humanos. Es decir, el rey podía hacer con usted lo que quisiera, literalmente lo que quisiera. Lo podía destajar, lo podía mandar a la cárcel, lo podía desheredar, lo podían descuartizar. A usted le podían hacer lo que quisieran. Y no había quien juzgar a nadie porque no existían los derechos humanos. Usted no podía ir a reclamarle en derecho a nadie porque ni siquiera existían. En la mente de las personas no existían los derechos humanos. Eso fue tan grave, ponga el cuidado, eso fue tan grave. Acá en Colombia, un señor de apellido Caldas tradujo la Declaración de los Derechos Humanos del francés al español en la época en la que nosotros todavía perteníamos al Imperio Español. Y solo por traducirla e imprimir 10 copias, imprimió 100 y pegó 10, lo mandaron a la cárcel. Imagínese, lo mandaron a la cárcel por decirle a la gente que tenía derechos. Ese fue el delito del man, decirle, hey, usted tiene derechos. Porque en esa época no existía la idea de derechos humanos. Los reyes o los gobernantes no podían hacerse la idea de que las personas tenían derechos. Y eso fue el hecho determinante de la Revolución Francesa. A partir de ahí cambió y además surgió una forma de gobierno muy importante. Ya existía, pero no lo habían aplicado en muchos lugares. Y es la forma de gobierno que domina hoy en todo el mundo. ¿Cómo le decimos nosotros a nuestros gobernantes hoy en día? Por medio del voto. Por medio del voto, excelente. Y ese sistema, ¿cómo se llama? ¿Sistema? ¿De? ¿Cómo? Democrático. Correcto. La democracia. ¿Democracia? Democrático. Porque resulta que los reyes, ¿cómo se hacían reyes? ¿Cómo llegaron? Por medio del voto. ¿Cómo? Otra vez, otra vez. Por medio de que heredaban. ¿Lo heredaban? Los hijos. Los hijos. Pues iba a ser rey. ¿Sí? Lo heredaban porque eso se lo dejaba el papá, el rey. Ajá. Correcto. Imagínense, habían existido 16 luises. ¿Y por qué? Usted podía ser, usted podía ser muy mediocre, usted podía ser lo que fuera, ¿sí? Pero si usted era el rey, pues se volvía rey, ¿sí? Acá, la gente dijo, pero acá la gente dijo que las personas que iban a gobernar tenían que merecerlo, tenían que demostrar que sí podían ser capaces de gobernar. Entonces, apareció y dijo, pues, ¿cómo vamos a escoger a nuestros gobernantes? Pues a nuestros gobernantes los vamos a escoger a través de un sistema de elección. A eso vamos a llamarlo democracia. Les voy a contar muy, muy, muy rápidamente cómo se dio la Revolución Francesa porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos hasta las, iba de siete y media, ocho y media, siete y cuarenta, ocho y cuarenta. Nos quedan treinta minutos. Les voy a contar muy, muy, muy rápido la Revolución Francesa, un resumen, y pasamos a hacer las actividades de la Carta. ¿Ya les parece? Sí, señor. Entonces, se los voy a contar así muy, muy rápido. Esto arranca, como les dije, en el año de 1789. ¿Qué pasa en el año de 1789? Bueno, había una cárcel, una cárcel que se llamaba la cárcel de la Bastilla. A esa cárcel únicamente iban a parar la gente del tercer estado, la gente pobre, la gente que no tenía propiedades, que no tenía privilegios, que pagaba impuestos. Allá metían a todo el mundo, ¿sí? Y la situación en Francia en este año era muy dura, muy dura porque no había trabajo, no había comida, y estaban cobrando impuestos carísimos, carísimos. Y aparte de eso, había una mujer, que ya me la nombraron por acá, que se llamaba María Antonieta. Esta mujer aquí, colocarla por acá. María Antonieta. María Antonieta era la esposa del rey, ¿sí? Luis XVI. Pero esta mujer, en medio de la pobreza de la gente, en medio del hambre, se dedicaba a hacer fiestas, a pasearse con hombres por acá, a pasearse con hombres por allá, a botar comida, a darse lujos, y la gente empezó a sentirse muy ofuscada. Empezó a sentirse con rabia, con ira. ¿Contra quién? Contra la gente que estaba en la corona. Y un día, de 1789, se fueron todos en masa contra ese símbolo que ellos odiaban, que era la cárcel de la Bastilla, y destrozaron la cárcel de la Bastilla, ¿sí? Ese día arranca la revolución. La revolución tuvo muchas etapas, muchas fases, y en una de ellas llegó al poder un tipo que se llamaba Maximilien Robespierre. Este tipo, al principio, al principio se convirtió en un líder de la revolución, una persona muy importante, ¿sí? Una persona... Ahora sí, Maximilien Robespierre. Muy importante para la revolución, se convirtió en el líder de la revolución, y empezó a juzgar a la gente que él creía que era culpable, los culpables de la pobreza, los culpables del hambre, y juzgó inicialmente a estos dos, María Antonieta y Luis XVI. ¿Y adivinen qué les hizo? ¿Alguien ha escuchado qué le pasó a estos dos? ¿No fue que pasaron por la guillotina? Correcto, les cortaron la cabeza. Nunca, eso fue terrorífico, porque resulta que nunca en la historia de un país europeo le habían cortado la cabeza a un rey. Eso era, imagínense, era como, era una cosa que nunca se había imaginado la gente. Y entonces los otros países, los otros monarcas, los otros países decían, uy, esa vaina se puso durísima allá, ¿cierto? Imagínense que nos pase a nosotros lo mismo, no, 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 qué miedo tan berraco. Y adentro Robespierre empezó a ver enemigos por todo lado, por todo lado, por todo lado, y cualquier persona que hablaba en contra de la revolución, mejor dicho, y una vez cortémosle la cabeza, llegó a matar a más de 30 mil personas a punta de la guillotina. Y entonces la gente que estaba apoyando la revolución dijo, este señor se nos volvió peligrosísimo. ¿Cómo? Imagínense, matando gente, matando gente, ahí ese siniestra, y entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Pues ahí vienen, ¿cómo terminó Robespierre? ¿Alguien se le ocurre? Lo mataron. Lo mataron la guillotina. ¿El que ayer romara, mata? Ayer lo muere. Y eso le pasó a Robespierre. Como mató a tanta gente, dijo, este man ya se nos volvió demasiado loco, pues apliquemosle la misma que les aplican a todo el mundo, y lo mataron a la guillotina. O sea, ese tiempo en el que estuvo Robespierre al frente de la revolución se conoció como el terror, porque la gente en Francia estaba aterrorizada. Usted en cualquier momento lo cogían, lo mandaban para la cárcel y después para la guillotina, sin prácticamente tener nada que ver con ningún problema, ¿sí? Cuando se muere Robespierre se pasa el terror, pero la pregunta es, ¿y ahora a quién ponemos al frente? Como ya les dije, cuando mataron a Luis XVI y a María Antonieta, pues los otros países que tenían reyes se sintieron atemorizados, porque imagínense qué le pasa a nosotros o a nuestros hijos lo que le pasó a María Antonieta y a Luis XVI, y entonces ellos empezaron a mandar ejércitos para invadir Francia. Y en esas invasiones de Francia habían puesto a un militar para sacar a todo el mundo. Imagínense un país que estaba en revolución, pues cómo será de difícil poder detener las invasiones, porque adentro estamos peleándonos y afuera me están invadiendo. Dificilísimo, pero había una persona que sí lo estaba haciendo, y es una persona muy famosa para la historia también en francés. ¿Algún nombre se les ocurre? ¿Napoleón? ¿Napoleón qué? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Este tipo se había vuelto muy famoso en Francia durante la revolución, porque era la persona que se había dedicado a detener todas las invasiones de los otros reinos a Francia. Mientras que adentro estaban en revolución, a Francia se la estaban intentando invadir, y don Napoleón había evitado todas las invasiones. Y entonces dijo, este tipo es el militar, me han dicho, es el as. Y entonces cuando mataron a Robespierre, dijeron, pues don Napoleón va a ser el líder de la revolución. Pero Napoleón no estaba contento con eso. Él dijo, vea, yo sí quiero ser el líder, pero no estoy contento simplemente con ser el líder. ¿Adivine qué voy a hacer? Me voy a convertir en emperador de Francia. Dio un golpe de estado. Correcto. Bueno, le quedo como es la triquiñuela. La gente hizo la revolución francesa para acabar con el antiguo régimen, con la monarquía. Acabaron con toda la monarquía, mataron a toda la gente que pertenecía a nobleza, y al final pusieron en el poder a un tipo que se declaró a sí mismo otra vez emperador. O sea, hicimos la vuelta del bobo. Así terminó la cosa. Pero ya estaban las ideas de libertad, de derechos humanos, de justicia, de equidad, de igualdad en el aire, y eso ya no se podía echar para atrás. Entonces Napoleón se coronó a sí mismo emperador, pero empezó a crear leyes que se ajustaban más o menos a los derechos humanos y a la idea de democracia. Y empezó a invadir otros países. Ya no eran los países europeos que iban a invadir a Europa, perdón, a Francia, sino que Francia empezó a invadir a otros países. Dentro de esos países empezó a invadir a uno que va a ser muy importante para nosotros, que es España. ¿Por qué es tan importante para España para nosotros en ese momento? ¿No se les ocurre? ¿Por qué nos ayudó a aprender las cosas? Porque en ese entonces nosotros todavía éramos parte del Imperio Español. Y entonces el señor Napoleón secuestra al rey de España. Y dice el dicho que cuando el gato no está... Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y eso fue lo que pasó acá en América. Cuando Napoleón secuestra al rey de España, decidimos independizarnos. Y ahí fue cuando llegó la independencia de América. Entonces, la invasión de Napoleón a Europa, de alguna manera, también causó que nosotros nos independizáramos. Es decir, eso está ocurriendo al mismo tiempo, en la misma época. La Revolución Francesa, 1789. Y nosotros, recuerden que nos independizamos en 1819. Y que el grito de independencia lo damos en 1810. Es decir, si se dan cuenta que las fechas están muy pegaditas unas de otras. Porque esto está totalmente relacionado. Revolución Francesa e independencia de América. Porque son las mismas ideas, las de la independencia, las de la libertad, las de los derechos humanos, las que empiezan a exigir acá en América para independizarse. Son las mismas ideas. Las mismas ideas causan la Revolución Francesa. Y las mismas ideas van a causar las independencias de este continente en el que nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Listo? ¿Hasta acá claro? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces, para poder ahorrar tiempo, nos quedan 20 minuticos. Pasamos de una vez a las actividades. Entonces, ya charlamos de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y pasamos de una vez a las actividades. ¿Les parece? Listo. Pregunta. ¿Cuánto? Aproximadamente. Se interrumpió la pregunta, profe. ¿Qué fue lo que preguntó? Ahí la tienen en pantalla. ¿La están viendo en pantalla? ¿La están viendo en pantalla? ¿Cuánto tiempo duró la Revolución Francesa? ¿Cuánto tiempo duró la Revolución? ¿Cuánto? De 1789 a 1799, 10 años. ¿De 1799? Sí, sí, sí. Es decir, 10 años. Listo, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes conformaban los estados generales? ¿Eran los tres que les nombré? ¿Cuáles eran los tres que les nombré? Arriba está la... ¿No? ¿El clero? ¿El clero? ¿El clero? ¿El clero estaba? ¿No? ¿El clero? ¿La nobleza? La nobleza, muy bien. ¿El clero? El clero. ¿El clero, muy bien? Y el tercer estado. El clero y el tercer estado. Dejemos claros quién es un cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, la nobleza es la gente que tiene... Que tenía privilegios. ¿Privilegios? Privilegios. Y normalmente era la gente que gobernaba. La gente con riqueza, con dinero, que no pagaba impuestos. ¿El clero quién lo conformaba? ¿Quiénes hacían parte del clero? La gente de la iglesia. Ya. ¿Listo? ¿Y el tercer estado? Es el resto de la sociedad. Ellos eran los que no pagaban nada. ¿Quién? El tercer estado. No, al contrario. Estos... Ah, se pagan todo. Era el que pagaba todo. La nobleza, el clero no pagaban. Y pagaban impuestos. ¿Listo? Mientras que los primeros, estos dos primeros... No pagaban nada. Tenían privilegios y no pagaban impuestos. No pagaban nada. Vivían de caché. ¿Quién no quisiera vivir así, sí o no? Así sabroso. Vivían del pobre. Vivían del pobre. Literalmente, vivían del pobre. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la función de los estados generales? Entonces... ¿Cuál es la función? Resulta que el rey, Luis XVI, estuvo muy acosado por la gente cuando hubo hambre. Y lo llamaron. Le dijeron, venga, su majestad, resulta que la gente tiene hambre. ¿Qué hacemos? La gente quiere que lo escuche. Y entonces dijo, pues vamos a reunirnos en un recinto. A ese recinto lo llamaron los estados generales. ¿Para qué se reúnen allá? ¿Para encontrar una solución a la gran crisis? Exactamente. Entonces la función era... ¿Dar qué? Representatividad. Discutir asuntos importantes. Ajá. Era lo que ahora decimos, una mesa de trabajo. Ah, una mesa de trabajo. Sí, exacto. Es una mesa de trabajo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuáles creen que estaban? Pues estaban... Representantes de las clases sociales. Exactamente. El clero. A los tres estados. Pero pilas a lo que pasó. Resulta que esa vaina no fue tan, 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 tan bonita como suena. Porque cuando se reunieron, cuando hablaban de la nobleza y el clero, todo el mundo paraba horas. Lo anotaban y todo muy bonito. Pero cuando hablaba del tercer estado, que eran la mayoría, ni fu, ni fa. Estaban, hemos dicho, estaban allá como convidados de piedra. ¿Cierto? Un saludo a la bandera. Hemos dicho, vengan, pero ni pa' que vengan, porque igual no les vamos a pagar por eso. ¿Sí? Ese fue el problema allá. Cuando lo hicieron allá los estados generales, no quedaron muy contentos los del tercer estado, porque estaban allá, pero nadie les paraba horas. ¿Listo? Entonces, representatividad. ¿Qué otra fue la cosa que dijeron por acá? Ustedes me han dicho otras opciones. Tomar decisiones. Tomar. Discutir asuntos políticos importantes. Y discutir asuntos. Listo. ¿Ya tomaron nota? Vamos tomando nota y vamos avanzando. Cuando ya lo tengan listo, me dicen, profe, listo, y avanzo. Ya listo, ya estamos. ¿Hay alguien todavía atrasado o puede avanzar? Me dicen, espere, profe. Espere, profe. Listo. 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 Profe, de igual manera la clase queda grabada, ¿no? Sí, señora Sí, señora La clase queda grabada Sí, ya contamos la tele La, profe ¿Listo? Bueno Entonces paso al siguiente Movimiento filosófico que influyó en Francia durante la Revolución Ese movimiento sí se los voy a soplar y se llamó la Ilustración ¿Listo? La Ilustración ¿Quiénes eran los de la Ilustración? Era un poco de señores que se habían dedicado a estudiar porque en ese entonces no era muy normal Hoy en día hay mucha gente que sabe leer que sabe escribir, que estudia así como están haciendo ustedes o como, por ejemplo, yo trabajo con muchachos de adolescentes que van muchos a los colegios pero en ese entonces era rarísimo que alguien supiera leer o escribir o sumar había muy poquita gente que sabía hacerlo la mayoría de ellos eran personas que trabajaban para la iglesia pero empezó a aparecer un grupo de personas que aunque eran del tercer estado habían acumulado platica habían acumulado privilegios y entonces ellos dijeron pues empezamos a estudiar y querían darle estudio general a toda la población eso fue hace unos 200 años de ahí para acá fue cuando se empezó a hablar de educación pública de educación para la gente pero en ese entonces eran muy poquitos y ellos se llamaron los ilustrados o la ilustración eso era la ilustración ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Sí, profe Listo Nombre del rey de Francia muerto a manos de los revolucionarios Luis, ¿quién es el? Luis, no, el otro Luis, dieciséis Luis, dieciséis Luis, dieciséis Luis, dieciséis Ay, lo escribí Dieciséis ¿Sí lo ven cómo está ahí? Así se escribe Ay, me salté ¿Lo están viendo ahí? ¿En pantalla? Sí, profe Luis, dieciséis Así se escribe Venga, se lo escribo acá en numeritos Y se escribe en números romanos X, V y una rayita Luis, dieciséis ¿Listo? Siguiente Cuatro hechos destacados de la revolución francesa A ver, a ver si nos acordamos de alguno Toma de la Bastilla La toma de la Bastilla Declaración de los derechos del hombre La de la Bastilla A ver Toma de la Bastilla Del hombre Muy bien La ración de derechos del hombre ¿Qué o sea? ¿Funda de Barenes? ¿Derechos también a la mujer? La batalla de Barenes Sí, pero La pérdida de la Iglesia La pérdida de la Iglesia Uy, puede anotarlo La revolución del feudalismo El feudalismo es algo un poquito Hay una persona que yo dije que dos personas Nombré a dos personas importantes aparte del rey y la reina ¿A quiénes nombré aparte? Buenaparte A Buenaparte, entonces llegada a Buenaparte el poder Esa vaina es muy importante porque este tipo va a cambiar la historia de dos continentes De Europa y de América Entonces, muy importante, buena parte ¿Y la muerte de quién? De Maxi Ajá Maxi Maximilien Robespierre Robespierre Maximilien Robespierre No nos salieron cuatro, nos salieron como seis La Bastilla, muy importantísima Porque aquí arranca La Declaración de los Derechos del Hombre Porque eso fue lo que cambió la Revolución Francesa para siempre El mundo, a partir de ahí, cambió Porque hablamos de derechos Antes de eso, no había La pérdida ¿No había tampoco derecho a las mujeres? Nadie, nadie tenía derechos O sea, los únicos que existían eran privilegios Unas personas tenían privilegios Y ya Pero derechos no había Aquí, los derechos de las mujeres De hecho, llegarían mucho después Casi 150 años después Pero acá arrancaría por lo menos La Derecho Imagínense Se empezó a hablar de los derechos del hombre Y se decía hombre como ser humano Las Derechos de las mujeres Y ahí se habla de derechos del hombre y la mujer No había habido los derechos de la mujer Sí, pero imagínense Todo el camino Y más las mujeres Todo el camino que han tenido que recorrer Para ganar esos derechos Durísimo Muy durísimo ¿Listo? Y los hombres ¿El derrocamiento de la monarquía? La pérdida de poder El derrocamiento de la monarquía Y esta vaina muy importante Derrocamiento de la monarquía Si no se hubiera derrocado acá Nosotros de pronto todavía tendríamos un rey Y no un presidente No sé si usted sea chévere o no Pues por lo menos Tenemos la opción de escoger cada cuatro años uno Bueno o malo Pero aquí algo tenemos Pero sin esto Seguimos siendo un rey Y aguantar ¿Listo? ¿Listo? ¿En qué consistía Lo que se conoce como el régimen de terror? ¿Te acuerdan? Ya se los conté también ¿La violencia que mataron a la revolución francesa? La violencia que desató Que creó el señor ese Que desató Maxi Lillard Robespierre Robespierre Causando Miles De asesinatos ¿En dónde? ¿Dónde mató a la gente? ¿En qué aparato? En la guillotina En la guillotina En la guillotina Listo Violencia que desató Maxi Lillard Robespierre Causando miles de muertes De asesinatos En la guillotina ¿Listo? ¿Alguien está Atrasado? ¿O ahí vamos bien todos? Espere profe Espere, espere, espere Que me Me atrasé Listo, listo No me preocupen Ahorita Profe Puede tomarle Capturas Y después copia ¿Listo? Ah, sí Ya la hice ¿Ya? ¿Puedo avanzar entonces? Sí, profe Sí, profe ¿Cuáles fueron Los personajes Más sobresalientes De la revolución francesa? Mencionemos a A ver A ver Maximilien Robespierre Maximilien Robespierre Importantísimo Porque fue el líder De la revolución francesa Indiscutible ¿Listo? ¿Quién más? Mario Josep Napoleón Bonaparte Napoleón Napoleón Bonaparte Muy importante También porque Cambió la historia De los continentes ¿Quién más? Mari Josep ¿Bien? Mari Josep Mary Josefine Josefine Pero vamos a llamarla Simplemente En español ¿Cómo se llama ella en español? ¿Mari Cudier? ¿Nungo así? No Anto Mari Antonieta Es el nombre de ella Pero en francés En español ¿La llamamos? María Antonieta ¿Luz 16 ¿Y otro? George 16 No Profe Yo no conozco a ninguno ¿No? Ya se los presento Jaquez Jaquez Necker 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 Ya se los presento también Nos falta uno muy importante Pedro Pedro 16 No ¿Ros Gilbert? No ¿Quién es el esfuerzo de María Antonieta? El rey Luis Luis 16 Luis 16 ¿Listo? Luis 16 Luis 16 Listo Ya les voy a presentar acá A mis amiguitos Para que les reconozcan el rostro Voy a pasar acá A ver ¿Qué pasó? Ay Dios mío Se me murió Dime un segundito que Se me cayó todo Ya nos estamos viendo la pantalla Sí Plata Un minútico porque Ahora sí Profe que me dijo Pregunta que si ese es el timbre para el descanso Ya casi Ya casi Sí Ya casi Listo Entonces ¿Ya están viendo acá la pantalla? Sí Profe Sí María Antonieta Una peladita a la que casaron como a los 14 años María Antonieta La casaron y la mandaron para allá para una corte Como quien dice Mija Cásese Y lárguese de acá ¿Sí? A ella le tocó pues asumir el cargo de reina de Francia Sin siquiera ser francesa Y pues hay muchas cosas que también le pasaron ayer ante su vida ¿No? Que a veces hay que sobreentender ¿Listo? Luis XVI Este es el famosísimo rey de Francia ¿Sí lo ven acá? Este es 14 Este no es Este sí es Luis XVI Un poquito gordito Le gustaba era leer Le gustaba era sentarse en su palacio No era muy de gobernar No era muy buen gobernante De hecho Su abuelo Este de acá El que les presente primero Luis XIV Luis XIV Este sí que era un rey A este tipo todo el mundo le aburraba Era muy autoritario Ese era el manda más Pero en la época de Luis XIV La gente tenía empleo Tenía trabajo Había comida Había riqueza Y pues bajo sus condiciones ¿Quién no está contento? Mientras que cuando llegó su nieto Luis XVI Pues las cosas cambiaron Y eso pues también va a causar la revolución francesa Tenemos Napoleón Bonaparte Yo creo que ya muchos lo han visto de pronto Napoleón Bonaparte Este Dicen que era bajito Yo no creo Pues medía unos 70 Para nuestros Para nuestros Estándares en Colombia No es que sea tan bajito ¿No? Este fue el famoso Napoleón Bonaparte ¿Listo? Y Necker Este de acá Este de acá Uno mejor Este Necker El que aparece acá Danton ¿Y cuál fue el otro que nombramos ahorita? Necker Necker Y Asia Max Eran dos tipos Que llamamos ilustrados Es decir Ellos no eran de armas Ellos no eran de revoluciones Sino que ellos eran de plumita De escritorio De escritura De pensar Y fueron los que empezaron a crear las ideas Y empezaron a hablar por primera vez de derechos Les costó un poquito caro Pero Esas ideas se las difundieron a las personas Y las personas empezaron como a Concientizarse de esa idea Por eso son importantes también para la revolución francesa ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe Listo Muy bien Señor ¿Cuáles fueron las tres etapas De la revolución francesa? ¿Sí? ¿Y de qué se trataron? ¿Alguien las tiene claras? ¿Lo fue lo de los derechos humanos? No La monarquía constitucional Eso va un poquito después Eso va en la época ya de Bueno, antes de la revolución Un poquito antes Entonces Convención La convención ¿Cómo fueron las tres etapas De la revolución? La segunda El régimen del terror El terror ¿De qué empezamos a hablar? Y después La convención ¿La república o convención? Ah, no Los Estados generales Los estados generales Generales Listo La convención La convención fue el primer intento De estados generales Entonces Esa la organizó El rey ¿Sí? Llamó a todo el mundo Le paró olas A la nobleza Le paró olas A A Al clero Pero no le paró olas Al tercer estado Eso hizo que la gente Se emberracara Y salió A tumbar la bastilla Eso desató la revolución Las cosas Se salieron como de De control Hasta que apareció Digamos Robespierre Y Robespierre montó El régimen del terror ¿Listo? Durante el régimen del terror Todo el mundo Estuvo literalmente Aterrorizado Hasta que Lo mataron Y cuando lo mataron Entonces crearon Como un congreso Al que llamaron Estados generales En estos estados generales Ya no existía nobleza ¿Por qué? Porque la había matado a todas Habían acabado Con toda la gente De la nobleza Que van muy poquitos nobles Que no se habían salvado Que se habían salvado La guilletina Y la iglesia Ya no tenía papel acá Porque los revolucionarios Acabaron con la iglesia también Entonces Aquí lo que había Eran personas De lo que vamos a llamar El tercer estado ¿Listo? Y eso fueron como Las tres grandes etapas ¿Cómo termina esto? Pues los estados generales Son disueltos ¿Por adivinen quién? Napoleón ¿Por qué parte? Napoleón ¿Listo? Y ya Napoleón Y con esto Ya habrá terminado La época De la revolución francesa Cuando llega Napoleón Al poder Ya no hablamos De la revolución francesa Sino de época Napoleón ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo Entonces Les queda la actividad Para la casa Esas tres preguntas El lema de la revolución francesa Fue libertad Igualdad Y fraternidad Dice Elena En revolución francesa ¿Por qué pedían cada una de ellas? ¿Por qué se pedía cada una de esas reivindicaciones? Entonces ¿Por qué pedían libertad? ¿Por qué pedían igualdad? ¿Y por qué pedían fraternidad entre las personas? ¿Listo? La segunda pregunta ¿En qué medida Y para cuáles clases sociales Se consiguieron? ¿Sí? Porque recuerden que hemos hablado de tres clases sociales De la nobleza Del clero Y del tercer estado Entonces usted pregúntese ¿Para quién se consiguió esto? ¿Y si realmente había fraternidad? Uno matándose a otros Pues no me parece algo muy fraterno Pero pues Es la pregunta Que ustedes tienen que reflexionar Y la tercera pregunta ¿En qué se fue? Que ese era el lema más importante Para O el más apropiado Para la revolución Hablar de libertad De igualdad Y de fraternidad Para todo el mundo ¿Tienen dudas sobre las preguntas? ¿O les quedaron claras? Sí Yo claras profes Y hasta ahí Dejamos Con eso Con eso paramos hoy ¿Listo? ¿Les parece? Bueno Qué pena Gracias Muchas gracias Yo tengo una Una pregunta Pues es que como Y no he estado así como Muy regular En las clases Pues por Diferentes motivos Y a veces de conectividad Sí Pero entonces Esta guía Hasta cuando hay plazo De entregarla ¿Quién está dirigiéndose Ese el proyecto? ¿Cuál es el Como el Líder de ustedes? Jenny Torres Ah Pregúntale a la profe Jenny Ahora mi profe Sí Pues la profe De aquí Y la coordinadora De nosotros Del Casanare Nos dijo Que el plazo Era Está en El 11 de noviembre Más antes No podían Nos enviarlas Porque Bueno Te voy a comentar Resulta que la profe Jenny Me contactó a mí Esta semana Yo ya he trabajado Con la profe Jenny En otras ocasiones Pero se le presentó Un problema Con el otro profesor Me dijo Profe mira Lo que pasa es que Tenía acá Los muchachos No sé qué Y no quiero dejar Sin clase Ella ya me conoce a mí Y yo le dije Listo profe Yo te colaboro Yo te ayudo Con mucho gusto A mí me gusta mucho Trabajar en esto A mí me encanta enseñar Pero pues No me alcanzo A dar los cronagravos Muy Muy detalladamente Entonces si quieren Pregúntenle a la profe Jenny Yo de todas maneras Me estoy comunicando con ella Y me O a la O a la Perdón El 11 de noviembre Es el plazo máximo El 11 de noviembre Es el plazo máximo Para entregar las guías Ahora nosotros Tenemos una guía Que dice Sociales 1 Y Sociales 2 Y Sociales 2 O sea que Este es la 1 Viene la otra Sociales 2 Alguien La señora Lida Está levantando la mano Profe El plazo máximo Desde la coordinación general La profe Fue 11 de noviembre Ya cada coordinador Pues dirá Les explicará O nos explicará Si las recibe antes Como para que no se le acumule Todo el trabajo Para el final Y Pues la orden es que Hagamos un solo PDF Con todos los trabajos realizados Y se le entreguen A cada coordinador Perfecto Yo estoy de acuerdo Esa es como la orden Que se ha dado Perfecto Yo estoy de acuerdo Listo Entonces ya tenemos la fecha 11 de noviembre Pero máximo O sea a medida Que vamos estudiando Que nos van a explicar Que vamos entregando Las guías Listo Eso depende ya De cada coordinador Perfecto Muy bien Gracias Profe Por la aclaración ¿Qué fue? Señora Aquí tengo otra persona Vicente Don Vicente El Guizamo Señor Don Vicente Señor Muy buenas noches Para todos Yo hago parte De los coordinadores De los departamentos Ajá Y es muy importante Ir realizando las actividades Y irlas haciendo Llegar al coordinador Bueno Para que después No estemos con carreras Sí señor Listo Gracias Vicente Sí profe Sí porque yo Ya tengo Unas desarrolladas Pero entonces Nuestra coordinadora Está enferma La señora Luz Entonces Porque yo le A ella le escribí Por el grupo Que tenemos Del ciclo 4 Y ella Para enviarle Los trabajos Que ya tengo Desarrollados Y ella me dijo Que no Porque pues igual Tocaba esperar Hasta el 11 Porque no sería Por los motivos De que ella Estaba enferma Bueno Sí es que Charlar con cada uno De los coordinadores Me parece buena idea Ya tenemos como Una fecha al límite Que es la fecha del 11 Pero si de pronto Cada coordinador Maneja Digamos unos tiempos Unas metodologías Entonces La sugerencia mía Es que charlen Con cada uno De los coordinadores Igual yo voy a hablar Con la profe Jenny Que es la La coordinadora Pues jefe mía Y organizamos Ahí entre todos ¿Estamos de acuerdo? Sí profe Muchas gracias Excelente Buenas noches Porque ya Me dejó Que cada quien Hablen ahí Con sus coordinadores Porque para qué Pueden adelantar Que hay personas Que no han hecho Por favor Pueden ir llenando La asistencia Listo Sí No se lo olviden Llenar la asistencia Muy agradecido Por su asistencia Muy chévere Muy bien Por la participación Los veo Muy pilosos Los felicito a todos Vamos a ver